Yo me llamo Valentino, soy uno de los integrantes del circo gigante de los hermanos Valentinos que llegó por primera vez a esta maravillosa capital, Cali, la sucursal del cielo. Cuéntame un poco acerca de la historia del circo. Bueno, es algo muy bonito porque nosotros ya somos la tercera generación dentro del circo. La empresa fue fundada por mi abuelito, el señor Jesús Fuentes, luego nuestros papás y ahora mis hermanos y yo. Y de verdad que es algo muy lindo porque nuestra misión es llevar alegría a todas las familias de Latinoamérica con el circo de los Valentinos. Bueno, ¿y cómo les ha ido en la sucursal del cielo? Claro que sí, estamos muy contentos. Quiero que sepan que para los Valentinos haber llegado por primera vez a Cali es un sueño hecho realidad y doblemente feliz porque ha sido todo un éxito. De verdad que el público ha salido muy contento. Pregúntenle al que ya lo vio para que vean lo hermoso que es el circo gigante de los hermanos Valentinos. Un espectáculo inédito nunca antes visto. Contémosle a la gente hasta cuándo se quedan. Bueno, ya estamos en los últimos días. Hemos lanzado una promoción final que consiste en el 2x1. Paga una boleta y entran dos. Así mismo, con el precio de una boleta entran dos personas. Regalo de despedida del circo de los Valentinos a esta hermosa gente de Cali, la capital, la sucursal del cielo. Bueno, démosle una primicia a la gente después de Cali. ¿Qué otra ciudad sigue? Claro que sí, vamos a ser las principales capitales de Colombia. De aquí vamos a Ibagué, luego Bogotá y luego hacemos Bucaramanga. Así que espérenos en las grandes y hermosas ciudades de este hermoso país Colombia. Bueno, ahora para terminar, regálele un mensaje a las personas que lo están viendo. Claro que sí. Bueno, un mensaje es que vengan a divertirse al circo de los hermanos Valentinos. Es un espectáculo nunca antes visto. Tenemos el hombre bala, un hombre disparado por un cañón. El globo de la muerte con más de cinco motorizados suicidas. También a Hércules, el hombre más fuerte del mundo, donde van a ver cosas impresionantes. Una de ellas, él se va a acostar y lo va a pasar por encima. Va a ser literalmente atropellado por una camioneta. Sí, algo nunca antes visto. Y además, Renato, el más loco del circo. El rey de los payasos. De verdad que es un espectáculo que no se lo pueden perder. El circo gigante de los hermanos Valentinos que llegó por primera vez a esta hermosa tierra bendita que es Colombia.